Tiene la palabra la diputada Claudia Márquez. Gracias, Presidenta. Voy a ser breve. Elogiemos a estar dando tratamiento para su aprobación en este recinto a un tema de tanta accesibilidad en materia de derechos humanos. Particularmente, los aspectos de este proyecto, todos positivos, facilitaron la elaboración de un dictamen único entre las dos comisiones intervinientes. Felicito, en ese caso, a los presidentes de ambas comisiones. Estos son de esos temas que nos involucran y rápidamente es posible consensuar, en este caso, en auxilio de niñas y adolescencia en situaciones de violencia, maltrato o gravedad para la integridad psicofísica. Y como resultado de ello, el presente proyecto sintetiza la aplicación de soluciones y la reformulación de otras ya establecidas para la atención en todo el territorio de la Argentina en estos tiempos de aislamiento. La optimización de las vías de comunicación inmediatas, accesibles y gratuitas, disponibles por el uso de interfaces de tecnología al servicio de las niñas, niños y adolescentes para responder a una necesidad agravada en el contexto de pandemia. Como se dijo, se establece tanto en la promoción de los derechos de la niñez, de la participación y fundamentalmente en la situación de vulnerabilidad, para posibilitar la comunicación que le garantice su derecho a ser oído, acompañado y asistido. En ese sentido, cuando la ciencia puede mejorar la realidad, el ordenamiento jurídico debe hacer lo posible para que eso ocurra lo más pronto posible. Y hay que consideramos más que propicio la ampliación del artículo 44 de la ley con la incorporación de los incisos T, U y B, para la concientización y acompañamiento a las problemáticas que atravesan la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad, herramienta que se suma al engranaje del sistema de protección integral y responde al mandato del principio de efectividad al que está compelido el Estado. Muchísimas gracias. Gracias, diputada.